¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí más en el canal No sé ni lo que he dicho, estamos en una partida En el mapa de canal en Rainbow Six Por supuesto, y nada, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Tío, me pensaba que, fíjate La skin de este accesorio me la acabo de poner Como la skin para el arma, me pensaba que iban a pegar Mal, pero no, la verdad que no pegan Absolutamente nada, pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, chavales, estamos en el mapa De canal, como digo, vamos a ver qué tal Jugando con Melusi, ojo con Melusi, eh, me gusta Melusi La verdad, y vamos a ver esto por aquí Perfecto, y nada, vamos a irnos A romer por ahí abajo, ¿no? No me creo quedar en punto La verdad, vamos a poner los Banshees En rojo y otro en verde, y nos vamos a ir Yo creo, eh, a ver si podemos reforzar algo también Pero yo creo que nos vamos a ir La verdad, porque sinceramente no me apetece Quedarme dentro del mundo Vamos a poner esto por aquí, perfecto Nice, ya sabes, gente, un like Una suscripción se agradece, me voy ya, ya va Vamos al lío, uy, ese dron A ver si lo puedo romper Vale, perfecto, vámonos, vamos Nos vamos para el otro edificio Tú, que van a haberlo espaneado aquí Y nos vamos a encontrar gente por aquí Segurísima Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos allá Vamos a ver qué tal La persona parece ser que me he espaneado ahí Tengo una llana Ok ¿Tenemos cámaras? A ver No, han roto todas las cámaras de fuera En la madre que me parió Esta gente va fuerte, eh Hostia puta Vale Tengo gente aquí, eh Ok Ay, no la he matado de milagro Qué pena La he tenido que dejar tocada, eh La he tenido que dejar tocada la touch Qué pena, tío Vale Tenemos banshees en las escaleras Así que yo creo Que estamos cubiertos En cuanto ¿Esta puerta cómo está? Vale ¿Esto cómo está? Cerrado Perfecto Vamos a ver si se hubiera tan parado ¿Vale? Vale Vale, tenemos cuenta aquí Perfecto Opa, aquí el pasillo Vale Vale Ok Vamos a aguantar aquí La touch está muy tocada Todavía no la hemos matado, eh Tipo, no la ha matado a mi equipo ni nada Nos tiene que dar asistencia seguro Vaya Vale Están por aquí, por las ventanas Eso es una persona aquí Tío Tío, no veo a nadie, tío Vale A ver si me pique a alguien, tío No, no pique a nadie aquí Ni idea Vale Vale Ok Vamos a llevar cuidado con puente Vamos a entrar, ¿no? Vale Vale Último de estar en la ventana Lo más seguro Vale Cuidado, amigo Porque tiene que estar por aquí, eh Falta en 15 segundos Opa, a lo mejor en verde No tengo ni idea, tú No sé dónde está el pavo Ah, está fuera Bueno Estaba fuera el pavo, tío Estaba aquí en el balcón Todo el rato a la derecha Qué pena, tío Por un momento me pensaba Que me mataba incluso, eh Pero bueno Bastante, era eso Bueno, hemos aguantado bastante bien, ¿no? Al final Creo que solamente ha entrado un pavo al punto Que era el ex A lo mejor el que llevaba el defuser Intentándome buscar Pero la verdad que lo he hecho bastante bien Rooka Así que bastante, bastante Nice, tío Me gusta Vale Vamos a cambiarnos la skin esta La verdad que es bastante, bastante feicha Feicha No sé ni lo que digo Estoy completamente loco, la verdad Estoy grabando esto a las nueve de la noche Y estoy completamente, literalmente borracho Bueno, vamos allá A Kayak Me gusta esta zona Vamos a ir a reforzar directamente a la trampilla Pero antes vamos a poner lo que son los Banshees Los Banshees Vamos a poner uno en cada escalera Y el otro Vamos a poner la puerta esta que da para afuera Y ya está Yo creo que tampoco nos vamos a calentar mucho la cabeza Voy a poner el aire Porque la verdad que estoy un poco en manteca Vamos a poner esto por aquí A ver, yo creo que está mejor, ¿no? Esta skin de accesorio también es un poco XD Tío, me tengo que comprar la skin blanca de accesorios, tío Esa skin mola muchísimo Para este tipo de skins que son así Que tienen detalles en blanco y demás Mola ¿Sabes? Es que este blanco es más apagadillo ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, este blanco es más apagadillo, tío Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Han reforzado ya la trampilla Perfecto, me encanta Podríamos hacer spawn pick, ¿no? A ver si nos podemos llevar a alguien Pero a lo mejor nos la llevamos puesta también, ¿no? Es un poco jugársela, yo creo, ¿no? Vale Ponemos esto aquí Vamos a hacer spawn pick, va Vamos a ver si nos podemos llevar a alguien ¿Os has leído tú? Gente, dejad un like si me sale este spawn pick Si no, os suscribís al canal O sea, ya, una de las dos Ojo Un segundo Tres, dos, uno Nada Algo spaneado por aquí Vale, vamos a irnos, ¿eh? No me quiero quedar en punto, tío Me da bastante pereza Ojo porque está entrando por aquí, ¿eh? ¿Vale? Tenemos gente por aquí A la cefía la tenemos por aquí, ¿eh? La cosa es ¿Dónde no? O sea, puede ser que hayan subido por arriba Bueno, vamos a rodear todo Vale, vamos a montar Es que estoy seguro, tío De que alguien ha venido por aquí La cosa es ¿Dónde está la mano? O sea, no hemos visto cámaras Tío, no escucho a nadie, hermano ¿Qué cojones, tío? Me droneo Me droneo justo Increíble, hermano Me droneo justo La polla esto, tío A ver, ¿saben que estoy aquí? La cosa es Me muevo, no sé a dónde, tío Un crotchet died Ay, ya ¿Malo? Ok ¿Está bien? No me lo puedo creer ¿Vale? ¿Vale? Ok Bueno, ahora No me lo puedo creer No me lo puedo creer, bro Todas las nomads que había Todas me las he comido, tío No la he visto, tío Me pensaba que estaba dentro de la puerta Incluso, tío Estoy completamente borracho Buena Tío, una arriba, ojo Es increíble, tío Todos los putos sergems de nomads Me los he comido, tío Es la puta polla esto, loco Sin sentido, hermano A ver, tiene que bajar por la escalera, bro On the stairs Es on the stairs No puedo bajar por otro sitio Buena, tío Buena De milagro, la verdad De milagro, tú Eh, lo que os digo La madre que me parió, loco De verdad Todos los putos sergems Me he comido dos de tres, tío Joder Que sí Que estoy completamente ciego Que el airjabble lo tenía en mi cara Y no lo he visto Yo sé Estaría concentrado en otra cosa, la verdad La madre que me parió, tú Eh, bueno, lo que hay La verdad Me toca No sé Es que Vaya tela Eh ¿Qué dice, coño? Este pavo, ¿qué dice? Está loco Hostia puta, tío Qué partida más Literalmente random, tío De verdad, eh Bueno, vamos a ponernos esto Esta skin está guapísima, tío Ojalá saquen una skin para accesorio, tío De color rosa, tío Molaría muchísimo, tío Combinaría con un montón de skins, eh Que hay a día de hoy en el juego, la verdad Pero bueno No pasa nada, míos Vea, va Lo importante es ganar Hemos ganado Vamos ahí Eh Sí, voy a pillar esto Lo primero que todo Voy a pillarlo A ver, ¿dónde puedo poner los Banshees aquí, gente? ¿Dónde puedo poner los Banshees, tío? Yo creo que un Banshee 100% Vamos a ponerlo aquí A lo mejor No, en verdad, ¿no? Este Banshee es una mierda, yo creo Y... Bro Vamos a poner un Banshee aquí Vale Voy a abrir rotación, bro Tranqui Vale, ¿abres tú? Ah, va Que tienes escopeta, compadre No sé ni lo que... Estoy... De verdad, no sé Es una locura Vale, vamos a reforzar aquí No hemos reforzado trampillas, diría No sé dónde poner los Banshee Nada de esto Esto es sin sentido ya ¿Vamos a poner esto aquí? Malo Y vamos a poner... No sé dónde poner el último, la verdad Vamos a ponerlo aquí Para cuando entre, mira No, aquí no Aquí es una mierda Vamos a ponerlo aquí Venga, va ¡Ejo el pasillo! ¡Ejo el pasillo! No voy a Bansheearlo Vamos a mirar cámaras No sé por dónde están Bansheeando No sé por dónde están yendo La verdad Pero me han roto ya la cámara Ahí está el pasillo, tío Los cojones Increíble Me gustaría irme en el punto, la verdad Con la cosa es... ¿Dónde? Ya está en arriba Y ya está la puta noma Tocando los cojones Vale Vamos a movernos Ok Stairs Red stairs Grenade Otro Mala Aguanta, aguanta Mala Vamos Último agente aliado en pie Mala Nada, imposible 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 ganar esto Porque me tendría que haber cargado a Twitch Y no me la he cargado Y la norma se lo ha hecho bien Entrago por aquí Tampoco podía hacer mucho más ¿Sabes? Entonces No podía hacer mucho más Igualmente un 2-1-1 no está mal Vamos a ver que podemos hacer en ataque ¿Qué nos ponemos en ataque? Tío, que me pongo un puto glass Y voy ruseando con el puto glass A tomar por culo Me voy a poner un puto glass Le van a dar por saco Me voy a poner la pira Ahí está Random Y ya está 100% Me voy a poner 100% Vamos a jugar con esto seguro Vale, han ido directamente aquí a Kayak Gente Ojo con esto Porque la verdad que me sorprende Que hayan ido directamente a Kayak Pero bueno Vamos a ver si podemos entrar directamente al punto Por la puerta de esta Y pues me he puesto un glass Por ponerme algo Y dice Ojo La puerta de esta está abierta No, vale Es que hay un este Ok Vale, perfecto Gracias Te lo agradezco Ok Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Aunque ya te digo Allí al fondo no tenemos El típico pixel Tenemos uno en baño Ok Vale No te veo No te veo No le veo Al pavo No hay son 4 Hay uno en baños Al castle De ese Lo podemos sacar Desde aquí arriba A lo mejor Vale Muerto esto No me lo puedo creer Tío Le he dado a la puta placa Esta del baño Tío Badrón, badrón Víctor Castle Dyson, badrón Tío Qué putada, loco Buena Eso es Eso es Qué buena Sí señor Vale, plantando Tío, le he dado a la puta placa Del baño Si no me lo he cargado Diría, tío Qué pena Y se han cargado el que está plantado Porque nadie lo cubre Bueno, perfecto Me encanta, tío Se han metido uno Se han metido uno baño ¿O qué, tío? Nada, es que Literalmente han hecho La cobertura de No, es que no han hecho Cobertura No han hecho absolutamente Nada, literalmente Bueno, no entiendo Qué está haciendo La finca, la verdad No sé Sinceramente ¿Pero qué está mirando? Es que hay Un arriba ¿Qué pasa, tío? Pero si no hay nadie arriba, bro ¿Pero qué coño Está mirando este pavo? No, no Se tirará ahora El tirón Ya verás No, no Se se va a tirar Con toda su polla Mira, ha tomado por culo Baño, baño, ¿no? ¿Vadro? Nice Buena, buena Vamos, vamos Mis chavales Vamos mis chavales Voy a jugar Glass en ataque 100%, ¿eh? Me veo que literalmente Soy ahora mismo Main Glass Desde la beta Y voy a utilizarlo Para terminar esta partida Te lo digo yo Van a ir ahora Sí que sí A la zona de arriba Así que yo creo que Ahora Glass Sí que lo vamos a utilizar Bien, bien Así que nada Vamos a ver Qué podemos hacer Me voy a poner aquí A Glass Del Tiri Y vamos a ver Si se pillan un Breacher Y esto Lo terminamos aquí Vale, vamos allá Amigos Yo, a ver No he droneado Sinceramente Yo espero que estén arriba ¿No? ¿Cómo? Ah, no Han vuelto a ir abajo Bueno, increíble Vamos Vale, pues nada Pues se han vuelto a ir a Kayak Amigos A ver, ahora lo que podríamos hacer Es directamente ir arriba Bueno O pushear rápido el punto Con toda nuestra polla A ver cómo está esto Tenemos una persona detrás de esto Vale La Flash es una puta mierda Vale, bueno Por aquí va a ser imposible pushear Quiero decir Back Can you go up Please Tipo Vamos a ir a Oiga, chavales Vamos a ver si podemos Hacer algo Y ya está, ¿no? Porque si no Yo digo que nos vamos a comer De una mierda De dos personas aquí Bueno, sí, señor Nice Bien Eso es Se abren los techos, bro Abre las cosas Vale Vamos a aguantar Un poco por qué van a subir ¿Ah? Un poco por qué van a subir ¿Van a subir seguro? Eh... One on me One on me Up East on yellow Nice No entiendo La verdad El eso es literalmente Jugando al escondite En vez de al R6 Que literalmente Estamos en dos vendidos Eh... Bueno ¿Te lo llevas? ¡Uy! Uno para uno ¿Qué ha pasado? Se ha matado la vez Tú Solo queda un aliado ¡Qué buena! ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, bro! ¡Sí, señor! Nice Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos En la próxima Ahí va Vamos Buena partida Sí, señor Díganos La torre Y eso Vamos a ver 4-1 Nos vemos, gente Chao, chao Adiós Adiós Adiós